La Comisión Bicameral, con la exclusión de las tres causales en el Código Penal, desde la coalición por la vida, salud y dignidad de las mujeres, el Movimiento Tres Causales, R de Todos, Oro Feminita Magalí Pineda, nos mantenemos atentas, vigilantes a cualquier decisión que pueda tomar la Comisión Bicameral, que siga vulnerabilizando los derechos de las mujeres y niñas en la República Dominicana. Estamos atentas en pies de lucha y no decartamos ningún escenario para hacer exigir nuestro derecho. Nosotros tenemos la fiel condición de que los derechos de las mujeres, principalmente en la República Dominicana, no pueden seguir en este proceso. Y cuando nosotras somos la impactada de forma directa, no decartamos, como te dije, ningún escenario para hacer visibilizar nuestro derecho a favor de la vida, de la salud y dignidad. Creemos que es lo mínimo que el Estado Dominicano puede ofrecer a nosotras, a las mujeres. Es lo mínimo. Y un Código Penal, con tantas irregularidades, no puede pasar, porque va a seguir condenando, va a seguir vulnerabilizando la vida de todas, de todes. Entonces, en ese sentido, nosotros nos mantenemos en pie de lucha y todas las acciones van dirigidas a que se respeten los derechos de las niñas, de las mujeres dominicanas. Podrían volver al Congreso a las cargas.